Son tantas las cosas que tenemos que hablar en este programa especial, porque este es un programa súper especial en el día de hoy. Hay alguna cosa que no la diga, ¿cómo va a ser? No, bueno, está el calzón quitado, pero oiga lo que le voy a decir. Ok, hicimos historia en la Mata de Falpán, era año 1972. Pero ¿cómo tú llegaste a la Mata de Falpán? Era 1972. ¿Cuánto mientes que era una conversación? Claro, claro. Y esto es algo diferente. Esto es un conversatorio, tranquilo. Muy bien, muy bien. Llego yo a estudiar a la capital y precisamente vengo a la casa de mi tía, mi tía Matilde y mi primo Sanón, ahí en la Juan Pablo Pina, esquina Barahona. Donde está ahora Mucaba, ahí en esa esquina, en ese alto ahí. Y mi tía tenía una pensión sabrosa, mi tía cocinaba bueno, de vicio. Ahí me encuentro con mi hermano Aníbal Bravo, que es como hermano de mi hermano Sanó, de mi primo. Y hacemos la combinación. ¿Éramos peloteros los dos? Ustedes eran peloteros los dos. Y llega las vacaciones, mis primeras vacaciones, y me dice Sanón, vámonos para la Mata de Falpán, que yo estoy ahora ya trabajando como agrónomo en agricultura. Y ya tenía el pie de amigo, que era el señor. Porque me dice, vámonos para la Mata de Falpán, Sanó y yo, en un ye azul que le dieron. Eso lo tiene madre. Cuando vamos entrando a la Mata de Falpán, no era la Mata de Falpán de ahora, se entraba por una cañadita, y la calle estaba mala, y entramos ahí, y con yo, ¿por qué estamos entrando allá? Le digo yo, a Sanó, primo, el lunes nos devolvemos. Sí, 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 el lunes nos devolvemos el lunes. Por tres días. Sí, nos devolvemos el lunes. Cuando me llevan al lugar donde me hospedaron, nos bañamos y cogimos para el pueblo, y era la calle principal que se subía y se bajaba, se paseaba en la noche, y hablar, y todas las chicas y las cosas. Y yo era batutero de la banda de música. Para que lo sepa. Y este señor agarró una guitarra, y ya después de ahí no hay más nada que hablar, porque se sabía el repertorio completo de José José, de Los Ángeles, de Dino Bravo, de Camilo Sexto, y me dio pie a mí, y comenzamos a cantar, a dar serenata. Conocimos a un tal Chichi Bédici, que era pro-propagandista de una marca de ron muy pro, muy grande del momento. Sí, hombre, de Bermúdez. Muy colocada. Muy colocada, de Bermúdez, para que lo ponga aquí el anuncio. Que nosotros consumimos su producto. Y comenzamos a beber trago y hacer cocinado, para hacerle corto el cuento largo, porque mi mamá me mandó a buscar. Yo corté mis vacaciones en la mata de Parpán. ¿Y cuántos días duraste ya? Después del otro día que iba a estar. Oh, pero mi hermano, como tres meses. Ya yo fui a mi casa, fui a buscar ropa, para devolverme para la capital. Pero fue algo maravilloso, y nos conocimos los dos seres humanos, fuera de todo el ambiente artístico. Para que la gente sepa, que cuando usted dice, o yo digo, ese es mi hermano, no es de farándula. No, eso es de corazón. Es de corazón, porque nos conocimos antes de ser artistas los dos. Para que lo sepa. Entonces, pasa ese vendaval. Tus primeros pasos, ya oficialmente, en el ambiente artístico, en una agrupación. ¿Dónde fueron los primeros picoteos? El primeros picoteo mío fue en mi pueblo, como te dije ahorita, el grupo que yo formé allá, que decíamos Los Arritos. Los Arritos. Imagínate, Los Arritos. Entonces, eran con los amigos míos, un grupo de siete músicos. Sí. Y nada, y tocaba guitarra y bajo, y no tocaba el piano todavía. ¿Cuántos instrumentos toca? Como nueve, como nueve. ¿Malejas tú? Sí, pero no me he prostado el piano. Exacto. Pero el duro mío, el bajo y la guitarra. Para mí, para mí, para mí, humildemente hablando, yo puedo contar con los dedos de las manos los guitarristas que me han acompañado a mí en Bohemias, en show, y yo me he sentido a plenitud como me sentí contigo. No, 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 y que te doy la gracia, pero aquí hay muchos guitarristas. Yo cuánto... A mí, cuando me dicen a mí, tú estás entre los tres o cuatro mejores, yo... Aníbal, a veces me lo creo. Aníbal, a veces me lo creo. Aníbal, ¿qué es lo que pasa? Que de donde nosotros venimos, del bolero, del bolero, del romanticismo, hay una parte que los guitarristas no la tienen. La armonía. Que son muy, muy, muy músicos, muy mecánicos. Ahora, cuando usted lo acompaña, un Carlos Vargas. Ay, ay, ay. Un Aníbal Bravo. Usted está comenzando a sentir lo que es cantar a gusto. El cantante que canta, acompañado por ese señor, o por Carlos Vargas, y no se bebe un trago, está preso. Sí, porque es que ustedes ponen a uno a coger gusto de una vez. Yo sé cómo yo digo, la guitarra es mi novia. Sí, sí. Siempre ha sido mi novia. Entonces, ¿tú crees que uno de tus instrumentos más fuertes es la guitarra? La guitarra, sí. Yo le, como dicen los músicos, le meto mano a todas las percusiones. Claro. Y nadie me ha visto tocándola. Igual que la guitarra, la guitarra de usted, el entorno mío, es que conoce y lo huevo. El guitarrista. El guitarrista que yo soy, pero el pueblo que tengo que explotar eso, por Dios. Tienes que explotarlo. Tengo que llevarlo a la televisión para que la gente me vea. Tienes, de verdad, de verdad. Para ver si es verdad. Para ver si es verdad, no. Yo voy a, óyeme, de lo que te vamos a estar acompañando en primera fila estoy yo. Entonces, después de los jarritos, ¿qué vino? Después de los jarritos, ahí fue que yo vine a arretramiento, a jugar pelota. Entonces, me lesioné, como ya lo he dicho varias veces. Sí, sí, sí. Entonces, ahí, resumiendo, porque es demasiado larga. Exacto. La historia a mí es demasiado larga. Exacto. Entonces, ahí conocí en el caribeño, tocaba Johnny Ventura en ese tiempo. Ahí y Mejía. Andrecito. Andrecito Mejía. Cuando el pingüino. Sí, sí, sí. A mí me encantaba ese tema. Y yo me lo aprendí en el piano, pero yo no tenía horqueta ni nada. Tocaba piano. Sí, yo tocaba piano en mi pueblo y todas las cosas. Y entonces, cuando yo entraba, acuerda como tu papá y mi papá, don Johnny, donde quiera que estén, que debe volver para acá. Él me decía cheché. Sí. Como decían en mi pueblo. Sí. Me decía cheché, cheché. Entonces, cuando yo entraba al caribeño, que estaba Johnny Ventura tocando así furio en ese tiempo, y frío de la competencia. Uy. ¿Ya tú te acuerdas de eso? Claro. Y viviste eso. Claro. Entonces, Andrecito me decía, cheché, ven. Y Johnny a veces no se da cuenta porque estaba con su bailadera alante. Sí. Y yo entraba atrás como tocaba en el sentado. Sí. El piano. Sí. Y yo cogía el piano. Y Johnny Ventura, vamos, cheché. Sí, sí, sí. Y así empecé entonces Juan Luis. Juan Luis hizo un plato. No era un plato. Perdón, perdón. Juan Luis. El hijo de Luis Pérez. El hijo de Luis Pérez. Luis Pérez. Luis Pérez, le agradezco que fue el que me enseñó a arreglar. Él fue el que me enseñó armonía y arreglar. Lo primero, Pinino, fue el que me lo enseñó. Después yo estudié en Cuba. Tremenda escuela. Después yo estudié en Cuba. Eso no se sabe tampoco. Pero tenemos que sacar todo eso. Tiro con fuerza. Espérate. Entonces, de ahí, ¿por qué pasó? Mira, mira quién está ahí. Mira, mira, mira. Eso fue la época del show del mediodía. El show del mediodía. Exacto. Era los jueves. Ahí tenemos en el frente a Jochi. Jochi. Marquito Gulliard. Marquito. Mi hermano Marquito también. Bobby Rafael. Félix Cumbé. Y Félix Cumbé. Y el comandante que está ahí. Piedra. Piedra, 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 piedra. Cuánto sabor, Dios mío. Entonces. Entonces viene, viene. Yo tocaba ahí. Yo iba a Fiedra. Cuando yo veía a Yoni Ventura. Eso era Serio Jiménez. Claro. Don Serio. Espérate. Que en Gloria esté también. Espérate. Cuando yo tocaba el piano, para mí me entusiasmé en la música. Ok. Entonces Juan Luis me vio, yo no sé quién era Juan Luis. Tocaba en los pianos barrios de aquí, el hijo del Pérez. Sí. En ese tiempo yo que era bajita, como te dije ahorita. Exacto. Vamos a formar una horqueta. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo así? ¿Cómo va a formar una horqueta? Te dijo. ¿Y qué tú vas a tocar? Bajo. ¿Y qué yo voy a tocar? Pues yo soy bajita también. ¿Y entonces? Bueno, armamos un muñeco ahí. Vlad Durán. El cantante. Bobby Rafael. Y el hermano de él. Y él y yo. Éramos los socios. ¿Qué hicieron ahí? Tony Sebal. Sí. Kuki, que le decíamos Kuki. Sí, Kuki. Era el conguero y era de la sociedad y Bobby también. Ok. Hicimos la sociedad, hicimos la típica dominicana. Y de ahí fue que entonces Juan Luis se descuidó. Yo hice mi horqueta, que era la típica dominicana. Pero yo recuerdo que alternábamos ahí. Llegamos a alternar en el típico. Claro. En el caribeño. Sí, claro que sí. Con Don Guillermo. No, que fue mi padrino. Sí. Y óyeme bien. Y cuando yo ni me... ¿Qué? Manager, ¿cómo es? Sergio Jiménez. Sergio Jiménez me puso a tocar y... Para que tengan una idea, la fiesta costaba un peso la entrada. Ay, sí. Y eran cinco C cada uno. Había que tocar hasta la mañana en Pascua. Sí, porque era un C, C quería decir seis. Sí. Seis C. Ay, 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 ay. Entonces, luego de ahí... Entonces, de ahí, porque entonces, Johnny Ventura me dijo una vez, doblando, porque era tocando por todos los sitios. Pero en la noche, no es como ahora. Y él me dijo, mira, lo único que te voy a pedir es que tú vas a estar tocando hasta que yo llegue. Ya. Y yo ese... Él me descuide. Yo no tenía saber tener la niña. Ah, muchacho. Y llegó Pablito. Bueno, ya tú sabes. Llegó Pablito y me encontró que no estaba en la tarima tocando. Y el público así, pidiendo música. Ese entido. Y sale Pablito. Chichi. Porque me dicen chichi todito. Sí. Chichi. ¿Y por qué tú no estás tocando con su cuadra de él? Sí, sí, sí. ¿Ya tú te lo estás imaginando? Ya. Ay, cuando llegue al caballo. Prepárate. Yo pensé que Johnny Ventura me iba a dar... ¿Y qué? Bochazo. Sí. ¿Y qué va? Me agarró de la mano y me llegó para la oficina de Don Guillermo Riqueta. Vaya, acuérdate. Sí. Si tú quieres ser líder, chichi. Si tú quieres ser líder y tú quieres manejar público, ¿por qué tú no estás tocando? Porque te falta un músico. Yo toco hasta con siete músicos. Es verdad. Eso me marcó para el resto de la vida. Ok. Entonces ahí fue que me dio un consejo, fue. Y cada vez que yo quería hablar algo de disco y de cosas, ¿a quién yo llamaba a ver a Johnny Ventura? Claro, a la academia. Todo. A la academia. Y luego de que pasa la típica... Ahí cambió el nombre. Ya. Ahí que se cambió el nombre, Freddy, Jackie, el diquero mío, que estaba Johnny Ventura también ahí, Mateo Samartí, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y, ¿cómo tú te llamas, Freddy? Alejandro Aníbal de los Santos Aquino. O sea, por eso era la vaina de pelotero, que estaba jugada pelota. Ustedes, ¿y cuál es tu segundo nombre? Aníbal. Ese es mi nombre, ¿verdad? Sí. Usted se llamara de hoy en adelante Aníbal Bravo. ¿Eso fue Mateo? No, eso fue Jackie. Jackie. Ok. Jackie Freddy. Ok. Aníbal Bravo. Y lo del comandante fue Doña Saida. Ajá. ¿Tú ves? Con esa catoria de Saida. Ajá. ¿Y cómo así? ¿Cómo así? No, eso y mucho más. Los vamos a dejar para cuando regresemos. La verdad que esta historia está buena. Yo no sé ustedes cómo la están pasando, pero aquí, aquí estamos disfrutando de estos momentos que vivimos y que ustedes lo van a seguir viviendo. Adelante, señor director. Adelante. Adelante.